Bienvenidos al capítulo número 34 Estoy un poco despeinada, no sé Vamos a abrir aquí Porque aunque no lo creas, se está yendo el sol Y me encanta como queda el dibujo Con la luz del sol O sea, siento que el cambio es drástico porque todo se ve Súper nítido Y esto lo enfoca Aquí está la mesa preparada Hoy vamos a dibujar a Beret Si el sol me regala unos 15 minutitos Podemos hacer esto súper bien Vamos a hacer a Beret y voy a comenzar a la de 3 1, 2 3 y ya va Súbete un poquito, ahí Comenzamos, voy a comenzar Por el cabello A ver Cabellito Tiene las orejitas pequeñas, nunca me doy cuenta Una cejita por aquí Recuerda siempre que Nosotros iniciamos con referencias Esto puede variar un poco A medida que vamos haciendo detalles Para iniciar y tener Un poco Una idea De lo que vamos a hacer Ojito por aquí Con el iris Con el iris Uy, que tiene el ojo grandote Es un chamito Es un nene Pero tiene buenas letras Pero tiene buenas letras Tiene muy buenas letras Yo, este es uno de los cantantes que recomiendo Bueno, ya había comentado que esta semana iba a ser mis cantantes favoritos Cierto Bueno, este es uno de ellos Tiene unas letras espectaculares Como les menciono a las personas Tiene un tono de voz peculiar Que quizá mucha gente no lo escuche No sé Tono de voz No digamos raro Sino diferente Bueno, a todos los artistas que escucho Es como Se diferencia por eso Pero tiene unas letras espectaculares Oye, no se está apareciendo en nada Yo creo que es por tema de cachete Por aquí tiene un lunar Recordemos siempre los detalles Pero ya vamos a comenzar a dar forma Porque esto Está como medio raro Esto va a ser la camisa Así que voy a comenzar de una vez Por la ceja Yo y mi ceja Cuando ya no sepas dónde ir Solo vete donde dé más miedo Las cosas que no puedes cambiar Son las mismas que acaban cambiándote luego Bueno Yo no es que cante bien Pero es para que vea más o menos Cómo son las canciones del Ocea Es letra Ahí el ojito A ver La nariz comenzaría un poco más arriba Yo creo que eso fue uno de los fallos Pero por ahí Por donde hicimos El difumino Sería como la sombrita Entonces no vamos tan mal La nariz continuaría por aquí La cejita creo que también está bien ubicada Así me parece que La falta de parecido Es más que todo Por la forma De este lado Más que nada El ojo Este ojo Iniciaría por aquí Así Y por aquí el iris Vamos a dejar el brillito Para después no tener que Que arrepentirnos De no poder borrar Creo que captarle la mirada Va a ser súper importante Así que por eso Me estoy tardando Un pelín más acá Ok Ah y aparte Que lo hice muy frentón Porque el cabello en sí Debería ir por aquí Más o menos A ver Si lo hice demasiado Frentón Por aquí Continuaría el cabello Y ahí vamos Así que comencé Como que Gilberto ¿A quién tú estás dibujando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora tengo la canción pegada Es más Puedo hasta borrar esto Una vez Para no sentirme Tan perdida Porque de verdad Siento que Que no va tan parecido Ya lo vamos a ir arreglando Ya esto va a tener remedio Recuerda que cuando hicimos Estiran También iba como Un desastre Al inicio Pero después Lo fuimos acomodando ¿Verdad? Tengo fe Que puede pasar igual La fe Lo último Que se pierde Tenemos 15 minutos Para no perder la fe Y es como Aquí A ver Barbita Que baja aquí Un poco Redondeadita Tiene una entradita Por aquí ¿Qué es? ¿Qué es? Y estoy haciendo todo esto Con el 2B Cuando marqué Eso oscurito Fue como que ya va Pero que no está más oscuro Pensando como que tenía El 8B en la mano No sé por qué No sé dónde saqué yo Esa información Al ras del nariz Por aquí Ok Hay que comenzar a dar forma A esto Me estoy comenzando a asustar El suspenso Aquí tiene que subir ¿Verdad? Aquí tiene que subir Y esto tiene que ser Más alargado Hacia acá Entonces ¿Cuál es el fallo? El ojo ¡Chonfles! ¡No! ¿Qué es eso? Oye Esto es más desastre Que chiren No es por nada Pero Creo que esta vez Me pasé Vamos a sacar Esto Un poco más A la izquierda A la derecha Mía Y sacamos Un poquito más La ceja A ver Vamos a hacer La barbita Por aquí Aún siento Que no se parece Pero ahorita Cuando comience A difuminar Vamos a Vamos a ver ¿Qué es lo que es? Luce el cabellito Como así La boca En la boca También tenemos Un detalle Y un espacio Por acá Voy a comenzar A difuminar Vamos con El cabello Primero Yo ahí Muy inspirada Cantando Y el dibujo Echó un desastre Bueno Pero la idea Es disfrutarse El rato ¿No? Y ya va Es que sí Disfrutarse El rato Pero que quede Bien Concéntrate Le hice la nariz Súper alargada También Me parece La podemos Recortar Un poquito Aquí Tiene mucho cuello Tiene mucho cuello Oh my god Santos Santos desastres Batman ¿Dónde está el efumino chiquito? Aquí está Vamos a ir Por un poco De detalle Esto me va a ir Esto me va a ir ayudando Esto me va a ir ayudando La nariz puede salir Un poco más acá Yo creo que puede tener solución Pero necesito tiempo para esto Ok A ver Barba Barba por aquí La oreja No le hice Los detalles Siento que alguien Me va a decir Ibeli Cuando comencé A ver tu video Comencé A sufrir De ansiedad No Mentira 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 A ver Chapa Chapa Confiemos en nosotros Que se puede Confiemos Dame tu apoyo Yo voy a recibir Tu apoyo Desde ahí Quiero sentir Así Ybeli Vamos Que si se puede Tú puedes Ybeli Tú puedes La cejita Más oscurita Y el ojo Igual La pestaña Por aquí El párpado Por acá Tú puedes Silvia Tú puedes Ay por dios Tengo tres minutos Aquí puedo Recortar un poquito Hacia acá Y aquí A los fanáticos De veré Por favor No me odien Yo también Lo amo Pero Pues no me está quedando Como quisiera Ya pa Ya pa Aún hay un poco Tiempo Aún hay tiempo Quiero hacer Quiero hacer un poquito De brillo Por aquí Por aquí arriba Igual Aquí en la frente Igual aquí Abajito En el cachete En la barbilla En la nariz En la nariz 4H ¿Dónde estás? Te necesito Ok Aquí vamos a comenzar A dar Unos pincelazos Con el lápiz Que nos van a ayudar Mayor suspenso Siento en este momento Vamos Vamos Oye Aquí hay más pelitos Ya está con el dedo Ya no hay Ya no hay pudor Y que difumino Ni que nada Necesitamos hacer esto rápido La barba Es una de las cosas Que se le ve más negrita ¿Verdad? Y la entrada aquí Al cabello Es lo que tenemos Que buscar resaltar Las cejas Como no La sombra De la nariz Bigotitos A ver Voy a aprovechar Estos minutitos Para Hacerles pelitos Por aquí Que no se vea Como que no me esforcé Cuatro Cuatro Tres Dos Ay, qué emocionante esto Terminamos Dibujo número 34 Oh, por Dios Dibujo número 34 De 365 Mi nombre es Hilvelisbrito Disculpa por el estrés de hoy No sé Gracias por estar aquí Nos vemos Les recuerdo dejar en los comentarios Si quieres que dibujemos algún personaje Algún artista que te guste Chau chau